El sábado desde la una y media empieza la previa, desde las dos rueda el balón en Zorrilla con ese Valladolid-Rayo Vallecano. Un partido, David, en el que el conjunto de Vallecas va a medir de alguna manera la crisis de los chicos de Pacheta. Ya llevan tres derrotas consecutivas, una antes del Mundial y otras dos después. Pero es que, ojo, porque el Rayo tampoco sabe lo que es ganar después de Qatar. Sí, eso es, pero viene de plantarle batalla al Real Betis en su casa la pasada jornada de Liga. Vimos una buena versión de los atacantes con Camello, con Isi Palazón y ese gol anulado. Con la banda izquierda de los García, que es una de las sellos de identidad del equipo de Andoni Iraola. Y precisamente los García van a enfrentarse a Iván Fresneda, que es de las pocas buenas noticias que tiene el equipo pucelano en este 2023. Y hablando precisamente del Valladolid, ¿alguna incógnita hay en ese once? Por ejemplo, ¿quién va a ser el central que va a sustituir a Zoufedal? ¿O quién, sobre todo, va a marcar los goles en el conjunto local? Sí, sobre todo porque sigue la sanción de Sergio León. Así que el debate entre Weissmann y Guardiola está presente. Ninguno de los dos convenció ante el Mallorca, si caso algo más Sergio y Guardiola, pero no fue nada decisivo. Entonces, además, los dos parecen estar en el escaparate. Veremos cómo se mueven los despachos el Pucela, pero no tiene gol. Y vienen las aguas revueltas con algún que otro enfrentamiento tenso o situaciones raras en esta semana previa.